Hola, soy Fernando Chávez Espinec e invité hoy a la redacción de la Nación a don Carlos Maldonado, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, para conversar sobre las personas en condición de refugiadas que provienen de Venezuela y que se están estableciendo aquí en Costa Rica o solicitando su condición de refugio. Don Carlos, ¿cuál es la situación de las personas refugiadas venezolanas en Costa Rica? Muy buenos días, Fernando. Bueno, pues efectivamente, como comenzábamos, hemos detectado en el gobierno también un incremento importante del número de solicitantes venezolanos. En estos momentos son aproximadamente el 55, representan el 55%, el 54% del total de solicitudes que se están dando en el país. ¿Qué quiere decir esto en números y cómo se compara al año pasado? Pues hemos tenido en lo que va del año, en los cuatro primeros meses del año, aproximadamente 2.500 solicitudes, de las cuales casi 1.400 son de venezolanos. El año pasado hubieron aproximadamente 6.500 solicitudes, de las cuales 3.300 fueran de venezolanos. O sea, estamos siempre rondando una cifra de alrededor del 50% o un poquito más. Y esto empezó de una manera significativa a partir de mediados del 2016. ¿Por qué vienen las personas venezolanas a solicitar condición de refugio a Costa Rica? Bueno, hay un sinfín de motivos, una situación compleja que todos conocemos, una situación económica y social complicada, cuestiones de salud, cuestiones de nutrición, cuestiones de... En general, la situación compleja que está desgraciadamente en estos momentos atravesando el hermano país de Venezuela. Claro. Ahora, para repasar, ¿qué es una persona refugiada y qué obligaciones tiene un Estado como Costa Rica para con este tipo de personas? Bueno, de acuerdo a la convención clásica de la convención, a la definición clásica de la convención, perdón, una persona refugiada es alguien que sale de su país de origen teniendo fundados temores de persecución por razones de religión, raza, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, cuestiones de género también en Costa Rica o pertenencia a un grupo social determinado. Es decir, son personas que frente al migrante laboral normal huyen de su país, salen forzados de su país y requieren la protección internacional al no tener la protección nacional de su país. Ahora bien, ¿las personas venezolanas se están logrando insertar efectivamente en la sociedad costarricense, tanto en el plano cultural como en el laboral? Sí, debo decir que sí. Bueno, primero debo decir que tradicionalmente Costa Rica es un país de acogida, hospitalario, y la sociedad costarricense así lo ha venido demostrando desde hace décadas. Y se da la circunstancia que también hay una afinidad entre la población costarricense y la población venezolana y que efectivamente estamos viendo unos procesos de integración en el ámbito económico a través del empleo cultural, legal y social muy positivo, no solo de los solicitantes y refugiados venezolanos, pero también de otras nacionalidades que en su mayoría son de América Latina. Muy bien, don Carlos, muchas gracias. Más información sobre las personas refugiadas en Costa Rica las pueden consultar en La Nación y en Nación.com, donde hemos publicado una serie de reportajes sobre el tema y en el sitio web de ACNUR.